Hola que tal chicos, bienvenidos de vuelta al canal, bienvenidos de vuelta a que hay un nuevo video En esta ocasión, después de haber completado todos los desafíos de la semana correspondiente Por fin podremos conseguir lo que vendría siendo esta skin Gracias a que obviamente ya habríamos completado lo que vendría siendo las palabras de Fortnite Como saben en el canal les he traído las video guías de como completar todos los desafíos de las semanas correspondientes Y bueno en esta ocasión, después de por fin haber conseguido a Sorana Les voy a enseñar donde se encuentra la mochila o el accesorio de mochila escondido En la pantalla de carga de caos de ascenso Así que bueno, ahorita mismo les voy a enseñar la ubicación correspondiente De donde se encuentra este accesorio mochilero para que ustedes puedan encontrarlo fácilmente Les recuerdo que anteriormente subí la video guía de como completar los desafíos correspondientes de esta semana No se si ustedes lo vieron este video antes o después ya que todo lo estoy grabando juntos Ok, como saben salió una filtración en donde se encontraba una pantalla de carga Y bueno, este lugarcito se encuentra aquí en donde te voy a estar marcando Es en este punto que vendría siendo no sé si H2 o H1 La verdad es que no entiendo mucho este tipo de coordenadas Pero bueno, sería en este punto en donde te estoy marcando ahorita Esta pantalla de carga no ha salido o no la han habilitado No entiendo por qué Pero yo me imagino que es esta pantalla de carga que ustedes están viendo en pantalla Que se filtró hace un par de días Entonces simplemente es eso Vamos a caer Obviamente hay que llevar la skin de Sorana Para poder conseguir lo que vendría siendo esta equipación Que bueno, obviamente es la mochila Y bueno, simplemente hay que saltar e intentar caer Para poder lograr obtener esta nueva mochilita Que lo que es, está muy buena también la skin Y obviamente que a quien no le va a gustar cuando nos regalan cosas nuevas, ¿verdad? Así que bueno, simplemente hay que estar cayendo de esta manera Y bueno, simplemente hay que venir y caer en este lugarcito de aquí Y bueno, aquí mismo en donde te lo encontré Se encontraría lo que vendría siendo la mochila De hecho tú en pantalla estarás viendo cómo conseguirla Y bueno, simplemente sería todo para poder obtener Lo que vendría siendo esta pedazo de mochila Y bueno, ya de aquí nos iríamos a lo que vendrían siendo las mochilas Y como estarán viendo ya nos la estarían dando Esta obtiene diferentes estilos a lo que se llega a ver Que obviamente los vamos a tener que ir consiguiendo Creo que por misiones Que bueno, aún cuando yo estoy grabando este video No las han habilitado Así que bueno, simplemente sería todo por este video Espero que te haya gustado Si es así puedes dejar tu like Suscribirte a este hermoso canal Y recuerda que el siguiente conjunto de Sorana Lo voy a estar subiendo en un próximo video Así que bueno, nos vemos Bye 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 bye